El gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, reconoció los avances que ha tenido Jalisco en materia de seguridad, además de la coordinación del Estado y municipios con la Federación, pues según destacó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, hay reducción de más del 50% en delitos de alto impacto. También se destacaron los trabajos operativos que se realizan en colonias prioritarias, en las regiones del Estado y ofreció dar seguimiento y la incorporación de programas federales y programas como Constructores de Paz y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Se detalló que las cifras de la incidencia delictiva total que contempla los robos de alto impacto han ido a la baja desde el 2018 en un 54%, comparado con el periodo de enero a julio de ese año con lo que lleva el 2022, lo que coloca al Estado por debajo de la media nacional en delitos, informó Suami Hernández.